Para el inicio de la construcción de un nuevo cajero automático de la empresa BBVA en Berriosábal, el presidente municipal Jorge Arturo Acero Gómez realizó un evento para festinar el hecho. Dijo que con este tipo de acciones se constata que el gobierno de la Cuarta Transformación está cumpliendo. Este gobierno está demostrando que la continuidad de la Cuarta Transformación de la vida pública de Berriosábal está valiendo la pena y que los que no pensaban que íbamos a cumplir, yo creo que ahora sí están convencidos de que estamos en el camino correcto en el progreso del municipio. La tesorera Lucía Nandayapa indicó que el presidente no escatimó esfuerzos para esta gestión. Es un honor para mí, un privilegio estar aquí, enseñándoles un cordial salud y dándoles la bienvenida para que sean testigos de los inicios de trabajo de la instalación del cajero automático. Durante meses he trabajado acompañados de la mano de la institución bancaria y contando siempre con el apoyo de nuestro presidente municipal, que no escatimó esfuerzos con todo el interés y ha contado con todas las condiciones para que todo el servicio esperado de la ciudadanía y de todos los visitantes tengamos un cajero automático. La segunda regidora Blanca Alicia Aguilar Sánchez destacó que la colocación del cajero automático aligerará la vida de las y los habitantes de Berriozábal. Al evento llegó un ejecutivo del banco quien explicó que para la instalación de un cajero son muchos filtros que deben pasar, principalmente en materia de seguridad y que es el primer paso para que en un futuro haya una sucursal bancaria en Berriozábal. Vamos por esto y que posteriormente vamos a ver las posibilidades de traerles una sucursal bancaria. El presidente municipal agregó que estaba detrás de la tesorera para que se instalara este cajero y que incluso llegó supervisión de BBVA para constatar que había las condiciones para su colocación. Y pues sí, hoy por fin llega o va a empezar la construcción del módulo de BBVA Bancomer con el cajero que de verdad ya traía yo en jaque a la Contaluci porque todos los días yo le preguntaba cómo va el trámite y qué es que los otros no, si es necesario, yo voy, el que viene, vino la directora regional de Bancomer acá a Berriozábal. Le mostramos todo el proceso que hemos llevado. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.